Consentimiento La viola Que las y mis penas Volando más Aunque en el vuelo Seguen sus plumas En las espumas Del ancho mar Cuando estés lejos En otros mares Y estos cantares No escuches ya El potenciado Hasta mis ojos Hasta mis ojos Vino a asomar Y si algún día Te sientes sola Entre las furias De un pentaval Vuelve cabriota Vuelve a tu nido Vuelve conmigo Vuelve conmigo Vuelve conmigo Cuando estés lejos En otros mares Y en los cantares No escuches ya Es porque el viento Hasta mis ojos Hasta mis ojos Vino a asomar Y si algún día te sientes sola Entre la furia de un vendaval Vuelve Gaviota Vuelve a tu nido Vuelve conmigo Regresa allá Vuelve a tu nido Vuelve a tu nido Vuelve a tu nido